Lo primero que tenemos que comentar sobre Overwatch en Switch es que nos encontramos ante el mismo juego que podemos disfrutar en el resto de plataformas, ya que a nivel de contenidos, modos y mecánicas jugables no hay cambios de ningún tipo. Esto es algo mucho más importante de lo que inicialmente podría parecer, ya que también implica que está actualizada su última versión, y Blizzard ha prometido que los futuros parches y actualizaciones se lanzarán a la par en todos los sistemas disponibles, incluyendo la consola de Nintendo. Así pues, dispondremos de más de 30 personajes jugables perfectamente diferenciados que cambiarán por completo nuestra forma de jugar, multitud de mapas, modos que pueden ser tan competitivos o casuales como deseemos, colas divididas por el rol que queramos cumplir para las partidas estándar, etc. Overwatch ha crecido muchísimo desde su estreno original en 2016, y esto es algo que queda muy patente en esta conversión, por lo que pocas pegas se le pueden poner a sus contenidos, numerosos, variados y de calidad. Sin embargo, los problemas no tardan en aparecer cuando nos fijamos en su apartado técnico. Tal y como era de esperar, Iron Galaxy ha tenido que realizar una buena cantidad de recortes gráficos para hacer que el título sea jugable en Switch, lo que se traduce en un sistema de iluminación mucho más básico, texturas borrosas, modelados menos elaborados, efectos que han perdido toda su espectacularidad y una resolución que baja hasta los 900p en sobremesa y los 720p en portátil. Por desgracia, la peor parte se la lleva el rendimiento, ya que se ha reducido la tasa de imágenes por segundo de 60 a 30, algo que cuesta digerir si venimos de otras versiones, ya que se pierde muchísima fluidez y precisión en los controles. De hecho, no se libra de ciertas ralentizaciones cuando suceden demasiadas cosas en pantalla, siendo estas mucho más frecuentes en portátil que en sobremesa, lo que limita muchísimo esta edición de cara al juego más competitivo. En líneas generales, este tipo de recortes y sacrificios suelen verse compensados en las conversiones a Switch de otros títulos por las capacidades portátiles de la consola, aunque en este caso se queda a medias, ya que estamos hablando de un juego que requiere de conexión a internet para disfrutarse. Por lo tanto, el gran atractivo de llevarnos la híbrida fuera de casa para echarnos una partida en cualquier parte también se pierde. Lo que sí que nos ha gustado es la inclusión de controles por movimiento, algo que en sobremesa y con un mando pro funciona genial, ayudándonos a apuntar con gran facilidad una vez nos acostumbramos a ellos. También tenemos que hablar muy positivamente de su código de red, ya que durante las partidas no hemos experimentado nada de lag y el sistema de emparejamientos no tarda demasiado en encontrar a otros jugadores, especialmente si hacemos cola para ejercer el rol de tanque o apoyo. Finalmente, decir que el sonido sigue siendo sobresaliente al mantener la misma banda sonora, efectos y doblaje en español. Aquí os alegrará saber que el chat de voz está integrado en el juego, así que podréis comunicaros con otros jugadores sin necesidad de recurrir a la aplicación de Nintendo Switch Online. No cabe duda de que Iron Galaxy ha hecho un buen trabajo de conversión con Overwatch en Nintendo Switch, aunque los sacrificios que se han tenido que realizar para que sea jugable en la consola acaban por afectar a su disfrute más de lo que nos gustaría. Sí, sigue siendo un juegazo y es divertido como él solo, pero si os somos sinceros solo os recomendaríamos su compra en el caso de que no tengáis acceso a ninguna otra versión o si realmente pensáis jugar únicamente en modo portátil, una característica cuyo atractivo se ve limitadísimo al tratarse de un juego exclusivamente online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!